Daniel Hancock, ¿Pues Daniel? Esto se llama el Paracaídas de Soberantía, de Soberantía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la puta! ¡Viva laPo exercises! ¡Viva la puta! ¡Viva la puta! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! Os siento que se lo quiero dedicar acá arriba. Yo con ese man, pues sin ese man no puedo hacer nada. A mi familia, a la familia de cada uno de nosotros. A mis escasos pero sinceros amigos. Muchas gracias por la época de los 781. ¡Aquí un paseo! Muchos lo conocen en Chester. Ya va a asustar el HC. Hoy va a asustar en el mar. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Antes nos buscamos, excelente banderista. Con su vuelta también la ha usado. ¡Cuántas de aquí! ¡Aquí va a asustar! ¡Aquí va a asustar! ¡Aquí va a asustar! ¡Aquí va a asustar! Bueno, el siguiente tema se llama Vime. ¡Suscríbete! ¡Los los estandos! ¡iséles! ¡ Alison! ¡F país g suffering cuando fim! ¡Aquí va a asustar! ¡ reden! ¡ten! ¡Suscríbete! ¡SUSCRÍBENTAR! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!